Hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro Show de Valores de la Familia Española. Y Abogh, dime, ya que has visto nuestra página web, ¿qué piensas acerca de nuestra página? Me parece fabuloso, realmente estuve navegando en algunas áreas y es tan interesante el hecho de que ustedes están tratando de tocar todas las áreas en la vida de una persona. Y mayormente el latino se siente un poco desechado cuando viene acá y se encuentra en que no encuentra muchas cosas con que conectarse. Primero por el idioma, entonces creo que este website te ofrece todo en español. Me interesó mucho más que nada el área de la salud. Creo que todas las personas tienen problemas serios con conseguir realmente un sitio donde ellos puedan conseguir medicinas a bajo precio y es muy difícil pagar a un seguro. Sí, es difícil pagar un seguro médico y creo que ustedes están ofreciendo estas tarjetas para pagar medicinas a bajo costo y ganarse un por ciento. Creo que yo aplaudo realmente el hecho de haberse concentrado en esa área y me gusta mucho también el hecho de que ustedes tienen una parte para todos los países en que podemos descubrir la temperatura, podemos ver la población que tenemos. Muchas gracias Abogh. Y bueno, vamos otra vez al tema de los valores. Es interesante porque se dan procesos de cambios cuando venimos aquí a esta nación y yo pienso que necesitamos conectarnos con alguien que nos devuelva parte de lo que somos. Sea un familiar que tengamos cercano, sea mantener una comunicación directa con alguien en nuestros países. Es posible verificar parte del folclor que tenemos y más que nada tratar de participar continuamente en actividades que sean netamente para nosotros. Pienso que los padres pueden devolverle a los hijos parte de aquellas cosas que se pierden acá. Así que no tengan miedo de preguntarles lo que ustedes quieran a sus padres y verificar como qué está pasando en su país de origen. Entonces creo que es una responsabilidad bien grande de los padres el pasar tiempo con sus hijos para hablarles de dónde vienen, quiénes son y a dónde se dirige cada parte, cada cultura. Es bueno que se interesen también en el hecho de poder en la escuela descubrir algunas cosas importantes de su país, sea por medio de enciclopedias, de libros y buscar personas que se destaquen fuertemente en un área donde tú vienes. Por ejemplo, yo vengo de Santo Domingo. En mi país realmente los que juegan béisbol se destacan mucho. Pero es bueno conectar eso también con lo que ustedes ofrecen porque si usted juega béisbol y se lastima una pierna o un brazo y tiene que comprar algún tipo de medicamento, puede usar la tarjeta que ustedes ofrecen. Exacto. Y creo que eso va a ayudar a los jóvenes también, a los padres a no sentirse tan mal cuando puede suceder algo ya que pueden adquirir medicamentos a bajo costo y eso es algo esencial y muy bueno que se ha traído a la comunidad. Así que felicitaciones por esto que ustedes están haciendo. Sí, especialmente cuando son candidatos. Y bueno, otro de nuestros valores que es bien importante es la educación. Eso nos va a dar nuestro futuro. Tú como padre, la educación es tan importante para tus hijos. ¿Qué piensas acerca de eso? Definitivamente es posible que muchos de los padres que han venido acá no tuvieron el chance de estudiar. Esta es una nación que ofrece el estudio para cualquier joven, cualquier niño y hay tantas oportunidades. Independientemente de la cultura, de la fase social donde usted viene, tiene el chance de poder estudiar. Yo recomiendo también a las personas que entren al website y descubran todas las oportunidades que hay también que pueden ayudar como información para que puedan ver qué planes pueden ellos usar para la educación de sus hijos a un nivel bajo y también comunicarse con asociaciones en su vecindad que pueden ayudar a improvisar la educación. Así que enfóquese mucho, no solamente que su hijo siga a la pasión que tiene, sino que mantenga una educación porque esa es la base para todas las cosas. Y una de nuestras banderas en la parte inferior de nuestra página, también vamos a tener, especialmente la bandera de Estados Unidos, vamos a tener informaciones acerca de eventos multiculturales o también eventos donde pueden encontrar ferias de trabajo, etc. Así que mantente informados y visita nuestra página web. Y bueno, otra de nuestros valores es las finanzas. Las finanzas es muy importante porque eso depende de la administración de toda tu familia. Depende de cómo, qué clase de educación tus hijos van a tener, qué clase de vida van a tener. Tú, cómo finanzas, cómo manejas tus finanzas? Sabe que mayormente la finanza es la primera causa de divorcio. No es el que tú me caigas bien o mal, sino cómo manejamos lo que tenemos. Aquí en esta nación los esposos, apos, trabajan y pueden proveer para sus hijos. Número uno, les recomiendo a las personas que se dediquen primeramente en poder pensar en ahorrar algo de dinero. Creo que en tu website también aparecen consejos que ayudan mucho a las personas que no saben cómo manejar todo el dinero que tienen. No tiene que ver tanto cuánto ganes, sino cómo lo manejas. Algo que yo le puedo recomendar es el no entrar en consumir tanto, tratar de evitar los gastos que no son necesarios. Entonces creo que hay una ayuda muy buena acá y cada persona encuentra la manera de poder usar su dinero sabiamente. Así que es excelente todo lo que ustedes tienen para ayudar en esta área. Muchas gracias. Y vamos a tener muchos shows acerca de las finanzas y cómo aprender para manejarlas. Y bueno, vamos a un corte comercial y en el próximo corte vamos a presentarte a nuestro nuevo invitado. No te mueres. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro show de valores de la familia española. Y hoy día también tengo el placer de tener a Angela Estelle, quien es bien involucrada en nuestra comunidad. Angela, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, dime, dime un poco más acerca de ti. ¿Cómo llegaste a este país? Hace 35 años que he venido a Nueva York y en esa época cuando yo llegué no había comunicación con gente hispana ninguna. No había acceso a la televisión en español, ni a radio, ni en mi comunidad no había nadie que hablar español. Yo fui la primera estudiante en Poughkeepsie, New York, en la ciudad donde más bien me crié y allí crié a mis hijos. Ha sido difícil, ¿eh? Pero, ¿qué hiciste para conocer a más gente de la misma cultura? Bueno, hace 20 años me ha gustado mucho en ayudar a la gente y he ofrecido servicios trabajando en una agencia de la comunidad y allí pude lograr ser directora de un programa de seguro médico para los niños. Hizo eso por mucho tiempo y también traducir para las personas hispanas cuando estaban en problemas o cuantos mil necesidades. Y recién hoy me estoy enterando de este servicio que ustedes ofrecen. Sí, ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de nuestro programa? Y lo veo como una excelente idea y por el costo también es sumamente... Fenomenal. Lo que ofrecen es una cantidad de cosas por un costo tan menor. Y es muy importante que entre nosotros nos sigamos comunicando y estemos haciendo pasos necesarios para beneficiarnos unos a los otros y, como lo decís tú, educarnos y mantenernos unidos para todos. Y bueno, háblanos un poquito más acerca de las organizaciones que tú ayudaste. Organizaciones, el foco siempre fue a las familias y a los niños, pero en hacer eso tuve oportunidad de conocer a muchísima gente política o oficiales o en posiciones que podrían hacer su voluntad para ayudar o oír la voz de la gente hispana para poder ayudar. Y Ángela, dime una cosita. Cuando viniste aquí por primera vez, ¿qué diferencia notaste en los valores de la familia? Bueno, al principio fue difícil para mí adaptarme y también no sabía el idioma y era por primera vez que había venido y estaba muy joven. Pero después, ya pasando los años y teniendo mis propios hijos, me di cuenta que la vida es muy, muy diferente que nuestros países y poder generar de sí nuestros países, porque los países latinos, los países hispanos tenemos otra cultura diferente, especialmente con nuestros hijos, como los criamos y como somos con la familia. Y no se olviden también de comunicarse con nosotros por medio de nuestro sistema de blogs, que es muy importante donde nos puedes decir tus historias, anécdotas y tus inquietudes que tengas en la vida cotidiana para unirnos y hablar con toda nuestra gente. Y es también muy, muy importante porque basados en esos blogs y todos vamos a escoger el tema de cada día de nuestro show. Así que no se olviden y por favor vayan a bfhusa.com y mándanos tu blog. Y también no se olviden de seguirnos por Facebook y Twitter. En el próximo programa vamos a hablar acerca de la familia y qué significa la familia. Así que por favor no dejen de vernos y te veo la próxima vez. Muchas gracias. Gracias.